¿Qué tal es momento de hablar de espectáculos? Yo soy Eliseo Ledesma. ¡Comenzamos! Shakira recuerda su historia romántica con Piqué. La artista colombiana Shakira está de celebración estos días y no solo por el rotundo éxito que ha alcanzado con su nuevo sencillo mundialista la 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 la, sino porque ya se cumplen cuatro años desde que iniciara su bonita historia de amor con el futbolista catalán Gerard Piqué, a quien conoció precisamente antes de que comenzara el torneo mundial de Sudáfrica que coronó a España como campeón del mundo. Para festejar tan inolvidable efeméride la estrella del pop, confiesa públicamente que el día en que miró por primera vez a los azules ojos de su pareja, este le dijo que le invitaría a una cena romántica siempre que su equipo ganara la final del campeonato. Una promesa cumplida que ahora tendrá su respuesta brasileña con la aparición de toda la familia que me barac en la concentración de la selección española. Que la famosa vocalista y el guapo deportista no han dejado de irradiar amor y complicidad durante estos últimos cuatro años, Shakira insiste en que por el momento ninguno de los dos tiene intención alguna de pasar por el altar. La artista se lanzaría a los brazos de Piqué inmediatamente si este le pidiera matrimonio, pero ahora mismo ninguno está preparado para tan importante paso al estar los dos centrados en sus respectivas profesiones y en el cuidado diario de su pequeño Milán. Dijo la cantante, me casaría con él un minuto después de que me pidiera matrimonio, pero la verdad es que todavía no estamos en este capítulo de nuestra vida, ahora tenemos cosas mucho más importantes que hacer y no tenemos tiempo de planear una boda, que en el fondo tampoco es es esencial para garantizar que estaremos juntos toda la vida, apuntó en la misma conversación la cantante. Bueno amigos, esto es lo que sucede en el mundo del espectáculo y bueno dice la cantante Shakira que ella no cree que hayan pasado ya cuatro años de haber conocido a Piqué, que por cierto lo conoció en la grabación del videoclip Guaca Guaca y bueno si quieren saber más información visiten nuestra página de internet amquerétaro.com Yo soy Eliseo Ledesma y nos vemos en el siguiente corte informativo, ¿de dónde? Pues de los espectáculos. ¡Gracias!